Hola queridos youtubers, bienvenidos a nuestro canal, en este corto video les enseñare como configurar el APN para Claro Panamá El procedimiento es muy sencillo, deben seguirlo a continuación Se debe realizar en el caso de por ejemplo tengamos en nuestro celular Hayamos tenido un chip de otra empresa, por ejemplo Movistar Y ahorita le metamos el chip de Claro Panamá En este caso seguramente que los APN estén configurados para el chip anterior Pero no para el nuevo chip que le metamos Y por eso debemos configurar y hacer esta configuración manual A veces funciona automáticamente, a veces no El procedimiento es el siguiente, pero antes los invito a suscribirse a mi canal Aquí abajo donde se suscriben y te suscriben, le pueden dar click Y de esa manera estar al tanto de todos mis videos, dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Vamos aquí, le damos configuración, configuración Vamos a más configuraciones, redes móviles Nombres de punto de acceso Aquí tengo configurado dos que son basura Y uno que es del Claro de Colombia, que les mostraré para una prueba más adelante Bajamos aquí a configuración, le damos nuevo APN Aquí hay un detalle interesante que es que como yo estoy en Colombia Y si voy a ingresar un APN de otro país, no me lo dejan guardar Esto lo hacen como por seguridad para evitar como que los teléfonos robados pasen de un lado para otro Pero que sean fácilmente configurables Normalmente si un teléfono se lo traen a uno en el exterior, le toca a uno rotearlo Y de esa manera poder permitir guardar los APNs que permiten la navegación de internet Vamos a darle aquí un nombre Vamos a darle el nombre El nombre puede ser Claro Claro Panamá Claro Internet o Claro Panamá En el nombre no hay problema El problema está aquí en el APN que tiene que ser exactamente el que es Es web.claro.com.pa Tiene que ser exactamente como está aquí Web.claro.com.pa Aceptar Nombre de usuario Le damos Claro Web Claro Web Aceptar Y contraseña la misma Claro Web Claro Claro Web Aceptar Y ahorita bajamos y le damos el MCC Este MCC 732 es el de Colombia Vamos a poner el de Panamá Que es 714 Y luego el MNC Que es 0.3 en este caso Este MCC es el que impide que me va a impedir guardar a mi el APN de otro país Luego bajamos Normalmente hasta aquí funcionaría Podemos guardar en este punto Pero lo ideal sería cambiar aquí normalmente el tipo de APN Normalmente siempre es default Default Así como está aquí Y el tipo de autentificación PAPN Normalmente siempre el que maneja Y simplemente aquí le damos guardar Le damos guardar si todos los datos están bien Debe funcionar En este caso a mí no me guardó En el caso que ustedes guarden Le daría Seleccionarían Claro Panamá En este caso yo voy a seleccionar a Claro Colombia Y si quedó todo configurado bien Aquí arribita se lo indica Aparece la H Y los datos que están funcionando Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Danos preguntas, comentarios o sugerencias Muchas gracias A continuación les dejo los datos Para que ustedes vuelvan a llenar y realizar el procedimiento Gracias Gracias Gracias